Muy pronto estará aquí, tu canal tv.com, lo vas a ver. ¿Y Sara, Paco, cómo estará? Tranquila, cariño. Si lo hubiesen cogido estaría aquí con nosotros. Además, una niña muy valiente, como su madre, tiene tu geno en mi vida. ¿Por qué no se ha secuestrado Tomás? ¿Qué quiere de nosotros? Quiere que nos fuguemos con él. Dice que en un paraíso fiscal tiene suficiente dinero como para que no trabajemos el resto de nuestra vida. ¿Y tú qué le has dicho? Que mi paraíso está en mi casa. Con mi mujer y mi niña. ¿No? ¿Qué quiere de nosotros? ¡Suscríbete a tus razones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero, hija mía. Mira, ya lo voy a intentar arrancarte eso con el siguiente, ¿vale? Sí. A ver, a ver. ¿Qué pasa? El puente, que se me ha movido el puente. ¡Ay, Paquito, ten cuidado! Por el otro lado. Mejor. A ver. A ver, mira, mira. ¡Ay, Paquito! ¡Ay, Paquito, para! ¡Tres, para mí, tres, para! ¡Ay, cariño, mira que entre el beso y que estás ahí jugándome entre los pechos, entre unos calores. Siéntate.